La Asociación de Vecinos San Cristóbal representó el pasado fin de semana su tradicional Belén viviente. El sábado tuvo lugar la escenificación. Un año más, la barriada Nueva Atalaya celebra este evento en el que participan casi un centenar de residentes. Hola, ¿está serio? ¿Me puede decir dónde está la posada? Siempre sí. Está aquí cerca. Espero que se te llame a la posadera. ¡Posadera! ¡Posadera! La cita fue a las siete y media de la tarde en la explanada situada frente a la sede social de este colectivo. Tanto la colaboración del consistorio como la participación de los vecinos en la elaboración de los elementos hacen posible que este Belén cobre vida. Es un gran espectáculo organizado por todos los vecinos de la barriada y como veis una gran cantidad de actores. Mucho trabajo porque es una auténtica representación teatral del nacimiento y bueno, pues muchísimo mérito. El ayuntamiento colabora en todo lo que puede, con la infraestructura y con más medios. Y bueno, muy bien porque este año ha venido además bastante gente, bastante público, con lo cual muy bien todo. La historia está narrada por un abuelo y tiene momentos muy emotivos. Además de los datos históricos y religiosos, se transmiten valores familiares, así como la importancia de escuchar a nuestros mayores y aprender de la sabiduría que poseen. Justamente este mundo que tiene tanto lujo y tanto derroche no tiene lugar para los pobres. Lo cierto es que cada año se suman más vecinos a esta representación que comenzó a realizarse en 2001 y que este año cumple 17 ediciones. Un gran espectáculo con luces, música y un gran elenco de actores que recrea el nacimiento de Jesús de Nazaret. Ha ido creciendo y este año, si lo comparamos por ejemplo con hace dos o tres años, ha crecido bastante, que ya venía creciendo. Es decir, este año, por ejemplo, el poblado son cinco puestos en vez de tres, que era lo habitual. Y bueno, pues así la representación, pues cada vez con más vecinos, con más medios y bueno, pues muy bien. Esta edición además se ha notado un incremento de público. Varias generaciones se dan cita cada año para disfrutar del realismo característico de este Belén viviente de la barriada Nueva Atalaya. Gracias.